Os pido un vistazo para hacer una lectura de nuestro Centro de Educación. Ha sido el suyo, a lo que queremos hacer, un trabajo solidario para rescatar la memoria de los ordinarios y modificar la lucha de las españolas y los españoles por su libertad en los días más crudos de nuestra cultura institucional. Gracias. 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 Gracias.